Hola, Nia, en la presidencia, y por día, todas las materias de género. Ahí apareció Joana, hola Joana. Y Andrea Valdés, que es la periodista que está haciendo la... Ahí está Andrea. Así que, ¿podemos empezar nomás? Porque Claudia, tú tienes la palabra, tú por mí. Sí, bueno, yo... Yo creo que a rato se cae, no, no. Bueno, les puedo pedir que pongan en silencio y que cuando vayamos hablando, prendemos el micrófono, porque ya somos 31 personas. Así que, súper bien. Bueno, yo quería darle las gracias a la senadora, porque permitió, y estamos conversando mucho sobre este tema de cómo hacer una agenda, que ella va a explicar también rápidamente, pero la idea es juntarse todas las mujeres de organizaciones, de organizaciones sociales de la región de Coquimbo, y tenemos una meta que es hacer una agenda de género, de las necesidades que hay en la región, ¿no? Un poco parecido a lo que trabajamos en Santiago con algunas organizaciones, que logramos juntar 100, para ver justamente cuáles han sido las necesidades de ustedes, y las necesidades actuales que tienen en el marco de la pandemia en distintos ámbitos, ¿no? En educación, en trabajo, o en salud, en los temas que ustedes decían, microempresarias, etc. Entonces, yo no sé, senadora, si empezamos por presentarnos, y de ahí hace usted una introducción pequeña y le damos la palabra a las organizaciones. ¿Les parece? Yo en mi pantalla aparece primero Ani Madrid, esto es por orden de lo que aparece en pantalla, no es por orden de apellido ni organización, por si acaso, para que se presente y nos conozcamos entre todas. Hola, bueno, yo soy Ani Madrid, de profesión soy docente del área de educación física, especializada en dirección y liderazgo educacional, egresada de magíster, y bueno, tengo, o creé, fundé una organización que se llama Mujeres Empoderadas Cuarta Región. Por el momento, esta organización ha abarcado lo que es la provincia de El Choapa, y principalmente la comuna de Iapel. Hemos creado una red de mujeres emprendedoras, una red de mujeres profesionales, una red de mujeres trabajadoras de las diversas áreas, y estamos con, bueno, estábamos realizando live todos los días jueves, con distintas temáticas que iban naciendo de las mismas mujeres, y ahora estamos con un programa radial todos los días lunes, en el cual entrevistamos mujeres de la comuna, de todas las diversas áreas, y además abordamos temáticas de interés social, es una organización obviamente social, y que nació el año pasado para organizar las manifestaciones en la comuna de Iapel. Desde ahí que nace y se empieza a convocar a las mujeres, y eso puedo contar por ahora de lo que es la organización Mujeres Empoderadas. Eso, muchas gracias. Erika López. Aquí estoy, acá estoy. Buenas tardes senadora, buenas tardes compañeras, un orgullo estar acá. Mi nombre es Erika López, yo soy psicóloga feminista de profesión, soy especialista en sexualidad, y junto con Karen Blanco, somos las coordinadoras de la Rebelión del Cuerpo, colectivo social, de la Rebelión del Cuerpo, que está en todo el país, que nace en Santiago, que está en diferentes países también, y bueno, nosotras realizamos un trabajo desde el año 2017, de educación y concientización, sobre los estereotipos de género y cómo esto incide en la construcción de la identidad de las mujeres, y estamos aportando en los procesos de construcción de todas las mujeres y de toda la sociedad. Eso. Gracias. Gracias. Jacqueline, aparece Jacqueline aquí al lado. Sí, hola. Hola a todas. Yo me llamo Jacqueline Contreras, soy dueña de casa, y ¿qué les puedo contar? Que me tiro como concejal de los vilos, y a mí me gustó la idea de este género, porque hay varios temas que acá yo necesito, como el agua. Así que por eso me gustó la reunión que va a haber. Qué bueno. Muchas gracias. Marcela Zuleta. Hola. Claro, mi nombre es Marcela Zuleta, soy presidenta de la Federación FANOR-BTS, de los jardines infantiles, vía transferencia de fondos de Junji. No somos Junji, somos administrados por distintos tipos de sostenedores, pero con los fondos que transfiere la Junja. Esta federación está compuesta por varias comunas, entre ellas está Arica, en La Higuera, Paiguano, Vicuña, Andacoyo, Coquimbo, Covalle, Punitaki, Montepatria, y Valdivia. Nos hemos juntado a todas estas comunas para poder trabajar las distintas necesidades que tienen las funcionarias de los jardines de transferencia de fondo, y feliz de estar el día de hoy reunida con tantas mujeres, tan diversos los temas, y súper gratificantes, porque vamos a poder construir algo bien poderoso. Así que les agradezco la invitación. Gracias. Judith Gutierre, lo pronuncié bien, espero. Hola, yo soy Judith Gatry. Gatry, Gatry, gracias. Soy de profesión asistente de párvulo, soy también parte de la directiva de la Asociación de Jardines Infantiles, de Funcionarias de Jardines Infantiles, vía transferencia de fondo del servicio local Puerto Cordillera, y feliz de compartir con ustedes, y tener distintas opiniones y distintas posturas también. Eso es muy bueno. Y ahí, muy buenas tardes, señora Adriana. Carolina Tello. Hola. Acá estoy, que vengo llegando a mi casa, aquí estoy. Muy bien. Bueno, mi nombre es Carolina Tello, yo soy directora de la Asociación de Abogadas Feministas de la región de Coquimbo, ABOFEM. Fuimos invitadas a esta mesa, lo cual obviamente nos honra como equipo, como organización. Muy contentas de poder aportar desde nuestro trabajo que hemos realizado acá en la región de Coquimbo, y obviamente disponibles para participar en todas las actividades que se nos ocurran, cierto, acá en la mesa. Así que agradecer la iniciativa, y contenta por conocer y reencontrar tantas caras conocidas y mujeres super power acá en la mesa. Así que muchas gracias. Gracias. Elena Miranda. Hola, buenas tardes. Primero que nada, mi querida senadora Adriana Muñoz. Un gusto conocer a Claudia Dívez. Yo soy Elena Miranda de La Serena. Represento dos organizaciones. Una agrupación de artesanos que se llama Comunidad GCU, en la cual trabajamos varones y mujeres, artesanos y productores. Y por otro lado, a la Fundación de Nefza Mudio, trabajo como asistente social en el área juvenil, en la cual acá en la cuarta región estamos próximos a implementar una ruta calle. Más que nada para el tema de la vulnerabilidad de las personas de calle, y ver, digamos, los distintos temas, pero enfocado siempre desde el área juvenil de la Fundación Samudio. Así que un gusto poder estar acá con ustedes y participar. Gracias. Gracias. Lucy. Tengo a Lucy. Ahí está, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy de acá, Iapel, y mi emprendimiento consiste en entregar servicios de banquetería y eventos. Yo creo que últimamente ha sido de uno de los servicios o emprendimientos más complicados por el asunto de la pandemia. Muchos han podido hacer, vender pequeñas cosas, pero el asunto netamente del servicio ha sido el 100% restringido. Así que eso es lo que yo quiero aportar si hay preguntas más adelante sobre eso. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Lucy. Alejandra Díaz. No sé si está Alejandra Díaz. Alejandra. Claudia, lo que pasa es que estamos tratando de ayudar a la gente que todavía... Ah, la dejo. ¿Ya? ¿Listo? La paso por ahora. Ya. Yolanda Romero. Hola. Mi señal no está muy buena, así es que me disculpo si se me corta. Mi nombre es Yolanda Romero, yo soy de Puente Lana, de Conbarbalá. De profesión soy auditora, y estoy acá especialmente por comunidades agrícolas, porque pertenezco a una comunidad agrícola, Jiménez y Tapia, la más grande en cantidad de gente. Somos más de 1.750 comuneros en este momento, yo soy la tesorera de la comunidad, pero aún no he podido asumir por temas de pandemia, y defensora del medio ambiente. Tengo un grupo, no a la termoeléctrica, en Conbarbalá, que se instaló hace muy poco mientras estábamos en pandemia, y estamos reclamando, ahora estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que esto se eche atrás, se eche marcha atrás en la termoeléctrica, que es lo que se había prometido, que no puede existir más termoeléctricas. Es una termoeléctrica a petróleo. Entonces, también si se quieren unir, ojalá que estén con nosotros, porque somos defensores del medio ambiente, y la verdad es que eso a mí es lo que más me interesa, por eso también estoy en la comunidad agrícola y Jiménez y Tapia. Por eso también me interesó entrar a la directiva, para defender el medio ambiente y defender a la gente, que la verdad es que no tenemos mucha voz, no somos muy escuchados. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. ¿Joana Quintúl? ¿Joana Quintúl estará por ahí? Si nos seguimos y volvemos. Hola. Miren, lo que pasa es que no me he conectado para que me puedan ver, porque ando todavía trabajando. Bueno, les cuento, yo soy una mujer mapuche, soy de Osorno, pero vivo en la Cuarta Región, en Illapel. Bueno, he trabajado en la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, porque soy técnico jurídico, y ahora, bueno, estaba dedicándome a los servicios de banquetería, y como decía una compañera anteriormente, nos quedamos de brazos cruzados del día que comenzó la pandemia. Y ahí hemos estado sobreviviendo con cosas chicas, yo por lo menos hago tortas, hago pan, no sé, de todo para poder sustentar a mis hijos. Porque somos hoy día dos profesionales, pero cesantes. Eso, y bueno, ojalá que de todo esto pueda salir algo bueno, y que nos podamos apoyar unas a las otras. Y gracias igual por la invitación. Gracias, Joana. ¿Karen Carrasco? ¿Karen? Yo soy blanco, no Carrasco. No, arriba tuyo, por lo menos me aparece una Carrasco. Ah, ya, ok, me silencio. No, pero sigue tú, esperando que Karen... Bueno, yo creo que recién me presenté, mi nombre es Karen Blanco Santander, soy parte del equipo de voluntarias del colectivo social La Rebelión del Cuerpo, que ha generado harto impacto a nivel país. Nosotros trabajamos bajo cuatro líneas de acción que recién mi compañera Pilar las nombró, que es investigación, educación, denuncia. Y trabajamos, bueno, este año generamos harto impacto también y trabajamos colaborativamente con muchos de los colectivos que son parte de esta reunión. Así que de verdad yo creo que estoy colmada con mi corazón cargado de buena energía. No sé, estoy como muy... Estoy feliz de participar en verdad en esta reunión y verlas a todas y empezar a trabajar colaborativamente dentro de nuestro propósito, porque finalmente la política, desde el quehacer, como lo hacen los colectivos sociales, es la que construye, la que avanza. No tenemos un sentido para lucrar. Así que feliz de participar acá y que construyamos y nos nutramos, todas juntas de este proceso. Gracias Karen, gracias. ¿Karen Carrasco estará ahora? Es que me parece sin micrófono, sin nada. Bueno, seguimos. María Hernández. Buenas tardes, me llamo María Hernández, soy secretaria de la Junta de Vecinos. Buenas tardes a la senadora. Y estoy muy contenta de participar en este curso. Muchas gracias. Gracias María. Fernanda Salas. No, no se te escucha Fernanda. No se te escucha. Tenía desactivado el micrófono. Sí, está bien, está bien. Ya. Bueno, les cuento. Yo soy egresada de trabajo social. Estoy trabajando hoy en día en mi tesis. Estoy generando una mini pyme de paisajismo con el fin número uno de aportar al medio ambiente y número dos de generar espacios que le generan una cierta contención también psicológica a las personas con todo lo que está pasando en época de pandemia. Eso, eso les puedo contar. Gracias. Susana Collao. Hola, buenas tardes. Yo soy educadora de párvulo. También trabajo en los jardines infantiles BTF del ESLEP Puerto Cordillera en Coquimbo. Soy secretaria de la Asociación de Funcionarios de Jardines Infantiles del ESLEP y además también soy secretaria de FANOR que explicó recién Marcela Azuleta, la presidenta, de qué se trata. Y también estoy súper contenta y también con el corazón bien hinchadito de alegría de poder participar en una instancia tan importante como esta en donde estamos tantas mujeres con tanta diversidad de cosas que hacemos, de diferentes vidas, de diferentes historias y que podamos aportar para hacer una mejora en cuanto al género, no solamente ahora que estamos pasando la, como cada uno la está pasando con el COVID, sino que para generar instancias nuevas también de mejora para nuestro género, para las que vienen, no solamente para nosotras, para las que estamos y para las que vienen también. Bien, eso, así que muy feliz de estar acá participando. Muchas gracias también por la oportunidad que nos entregan y un abrazo muy grande también a la senadora a quien le tengo mucha admiración. Sí, bueno. Gracias, Susana. Lisette Tavilo. Hola a todas. Hola, senadora. Hola. Yo soy Lisette Tavilo Orrego y soy agresada de Derecho y soy secretaria regional de las Juventudes por la Democracia aquí en la región de Coquimbo. Hace poco asumimos como mesa regional y, bueno, las chicas de mi juventud estaban muy contentas por participar en estas instancias de política, ya que las mujeres siempre como que se las deja un poco de lado de lo político. Así que vamos por espacios públicos, por espacios de representación política. Eso. Gracias por la invitación. Gracias. Rosana Cáceres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes. Buenas tardes. A todas. Me presento. Soy Rosana Cáceres. Soy educadora de Pargui. Trabajo en un jardín rural. También soy presidente de la Asociación de Cucinarios de Jardines Infantiles de T.F. Es de Puerto Cordillera. Y también agradecí a distintas instancias que nos hayan invitado a participar de este momento en que la mujer se tiene que mostrar cada día más fuerte y más colaboradora en todo sentido, como siempre la ha sido. Y un gusto conocer a la senadora, aunque no la conocía antes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Karen Carrasco, ¿puedes hablar ahora o no? Claudia, la Karen, la Jani y yo seguimos con el tema de Ayudando a la Chiquilla. Lo dejo, ya. Listo. Estamos avisando. Ya, que se ve muy... Hay Claudia, dice. Tengo una Claudia. Una tocaya. Una tocaya. ¿Ahora sí? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. Deja de adentro. Soy de Salamanca. Bueno, de profesión técnico de educación especial. Soy tesorera de... Soy tesorera de la danza de niña, de monodanza. No se escuchó bien lo último. Disculpa. Claudia, ¿se escucha un poco entrecortado? La cocina de la mujer. Diferente. Diferente de actividades que realiza la municipalidad. ¿Puedes volver a repetir? ¿Claudia? Sí, sí. Es que se escuchó entrecortado. Me quedé en lo que dijiste, que era su profesión. Y después, ¿de qué agrupación eres? Ah, perfecto. Me quedé en lo que dijiste, que era su profesión. ¿Se escucha su... Claudia, se escucha... Claudia. De Salamanca. Alcanzá que está en Salamanca, pero no se escucha muy bien. Claudia, vas a tener que entrar después porque no se escucha. Claudia. La de la agrupación de... Ya, Claudia, mira, si quiere nos puede escribir por el chat de qué agrupación viene. ¿Te parece? Porque se escuchaba un poquito mal. Nina. Voy a hablar después. Ya, gracias, gracias. Nina. Hola, buenas tardes a todas. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Ay, disculpen, me están llamando. Es un gusto estar acá con ustedes. Saludar también a mi querida senadora, que por muchos años la conozco. Tenemos una relación muy linda. Yo pertenezco a la comuna de Conbarbalá. Soy de Conbarbalá. Pertenezco, bueno, en estos momentos soy secretaria del Partido por la Democracia acá en la comuna. Y he participado en varias agrupaciones de ustedes. Así que también es un honor estar acá con todos ustedes. Un placer también en que me hayan invitado para poder participar de esta reunión donde lo más importante es el género de nosotras. Donde podamos compartir nuestras inquietudes y conocernos más de lo que somos, de lo que llevamos a cuestas en nuestras vidas. Así que es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Silvia Torrejón. Hola. Sí, de aquí de Punitaqui. Saludarlas a todos, primero que todos, ¿cierto? Saludarlas a todos. Dar las gracias a la senadora y saludarlas igualmente por la invitación. Yo soy dirigente social, más de 20 años aquí en mi comuna. Ya, presidenta de la Junta de Vecinos de aquí de Punitaqui. También trabajo en un colegio como presidenta del Centro General de Padres. Y en una agrupación folclórica también, ahí como dirigente social. Ya, esta invitación la encontré fantástica. Ser parte de esto, el tema de género es algo que se debe trabajar y yo creo que ser parte de todo es lo mejor que podernos ha pasado. Así que gracias y esperar que podamos engrandecernos más como mujeres. Gracias. Danisa Álvarez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Danisa Álvarez, igual soy de la comuna de Punitaqui. Pertenezco a varias organizaciones, pero en este momento represento a un club de ciclismo. O Milena Amstu de acá de Punitaqui. Saludar a todas las presentes y a la senadora. Gracias por la invitación y esperamos poder trabajar en pos de buenas ideas y trabajo en equipo. Bueno, gracias. Yo soy de acá de Punitaqui y estoy representando a la Junta de Vecinos Villa Pueblo Nuevo. Muchas gracias. Y también agradecer igual la invitación de la senadora, igual se la saludó a la senadora Adriana Muñoz. Que también ella en una oportunidad, que también estuvo acá en Punitaqui, visitando un colegio, el Irma Saracilva. Hace un año, sí. Yo creo que ella lo recuerda. Y que ahí yo conocí a la senadora Adriana Muñoz. Eso sería por mi parte. Y gracias por la invitación. Gracias, Julio. Camila. Camila. ¿Camila? Marlene. ¿Camila? No se escucha. Hola, buenas tardes. Quiero primero que nada saludar a la senadora Adriana Muñoz, que ha sido una de las mujeres que ha dado la lucha por muchas de nosotros. Y que, y ver, bueno, a mí me alegra esta invitación porque yo soy dirigente social de dos sindicatos, uno de mujeres jefas de hogar, las que hemos sido más a problemas porque estamos sin trabajo y esto de la pandemia nos ha traído hartas consecuencias. Y también soy dirigente de un sindicato de camaroneros y primera directora de mi junta de vecinos. Gracias, Marlene. Veo acá, Camila no está, no sé si ahora te puedes conectar, pero chateó y dice, esta es Claudia. Ah, no, esta era Claudia. La que dice que eres de Salamanca, profesora en Técnica de Educación Especial, la que nos escucha muy bien. Participa en la región, en la, en una organización de discapacidad de Salamanca y en la agrupación de danza, donde participan 25 niñas. Y se dedica a ella realizar masaje, coach, vida positiva, empoderamiento de la mujer. Tengo también a Eloisa. Que no les veo la cara, Eloisa. Gracias. Muy buenas tardes. Yo soy entendedora de la Plaza de Abastos, de la IATEL. Me voy a hablar con la senadora. Bueno, entonces lo sentamos con la Biblia trabajando en Plaza de Abastos, en varios problemas, pero bien. Te vengo adelante. Gracias. Gracias. ¿Rita? 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 Hola, ¿me escuchan? Sí, qué bueno que les veo la cara, porque si no, no sé. Ya, Rita. Hola, mi nombre es Rita Pardo, soy educadora de párvulos. Me desempeño como educadora de párvulos encargada del Jardín Infantil Pelusitas de Higuera de Rapel, de la Comuna de Montepatria, hace ocho años. Bueno, fui convocada a esta reunión por Marcela Zuleta. Bueno, en la Comuna de Montepatria son seis jardines vía transferencia de fondo. También tenemos una asociación de funcionarios, la cual pertenece a Fanorp. Así es que, contenta por la invitación y esperando tomar ideas y, bueno, como decía otra colega, trabajar en conjunto. Así que, muchas gracias. Saludarla a usted, no había tenido la oportunidad de conocerla, así que, gratamente agradecida de esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. ¿Marta? 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 Hola, Marta. Hola, buenas tardes. ¿Te puedes presentar? Ah, sí, disculpa, porque estoy un poco atrasada. Bueno, saludarlas a todas, en especial a nuestra querida senadora Adriana Muñoz. Un gusto de verla y verlas a todas acá reunidas. Qué placer más grande que podamos encontrarnos en este minuto tan especial. Y, por supuesto, que dispuesta a participar del debate y conocerlas a todas. Un gusto. Gracias, Marta. Estoy mirando. ¿Lucy Tapia? Lucy ya habló. Ah, ya habló. Que resolvió el problema del audio, Camila. Ah, ya. Camila. Acá estoy. ¿Me escuchas? Sí, súper bien. Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo tengo el micrófono bloqueado, que se escucha eso. Sí, pues yo lo abrí. Pero acá, la cámara es tuya. No, Camila. No, Camila. Ahí sí. Ahora sí. Ya, disculpen tantas. Mi nombre es Camila. Represento a Los Vilos. Soy administrativa en redes sociales. En recursos humanos también. Represento a la red productiva de Choapa, de Los Vilos. Nosotros somos 17 mujeres. Ahí estoy. Por lo que está pasando. La mayoría somos artesanas y todas somos emprendedoras. La mayoría somos jefas de hogar también y tratamos de emprender mucho más allá de salir de la casa también. Poder hacer cosas nuevas. Y vender productos elaborados aquí en la zona, que les den representación y más allá de eso, también generar recursos para nuestros hogares. Y quería mandar saludos a la senadora. Muchas gracias por la invitación, para participar. Un agrado conocerla a todas igual y acá vamos a estar escuchando todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién falta? ¿El nombre es Lucy Tapia? Lucy, ya. Lucy Tapia. Lo que pasa es que no me llegó el link. Yo soy María Díaz. Ah. No me llegó el link. Entonces estoy hablando, estoy como Lucy Tapia. Ya. Hay un gusto de ver a mi compañera Adriana Muñoz. Yo soy dirigente, soy presidenta comunal de la filial de Anamuri a nivel nacional, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas. Pero a la vez también tengo, soy dirigente de otras organizaciones. Y como estamos participando, emprendedoras y dirigentas, así que eso es lo que yo puedo decirle por el momento, ya que todas se están presentando. Soy de la comuna de Iapel, provincia de Chuapa. Veo que hay también amigas de otras comunas, de otras regiones, conocidas, compañeras, de todo. Así que gusto de saludarlas a todas. Gracias. Como van entrando nuevas, para no perder, Viviana Arena se presentó. Buenas tardes. Hola. Hola. Mi nombre es Viviana Arena, de acá de Canela Baja. Soy emprendedora, dueña de casa. Pertenezco a dos agrupaciones de emprendedoras, de Canela Baja y del sector del almendro. Realizo otras cosas en manualidad y cosas así, pero lo que me está muy enamorando ahora es lo que es la flora nativa, recuperar la flora nativa y ahí estoy entusiasmada con un vivero y ahí tratando de armar redes para buscar apoyos y también empoderando a las mujeres. Así que todo lo que, aquí estoy tomando apuntes para conociéndolas a ustedes y a ver qué saco en limpio y transmitirle a las chiquillas de las agrupaciones lo que pueda aprender acá. Eso, gracias. Gracias. ¿Hay alguien que no se haya presentado? Porque ya me perdí con todas las nuevas que han entrado. Claudia Layana, ahí van apareciendo, sí. Buenas tardes. Estoy aquí, soy dirigente, artesana, ¿qué más les puedo contar? Pertenezco a la misma agrupación de la señora María Díaz, de IAPEL, ANAMURI, Agroecológica, y lo que yo preguntaba era, de Nante, era que tengo dos compañeras más aquí que están invitadas a la reunión, pero por temas de la internet no pudieron conectarse por cuenta propia, si es posible que ellas se presenten. Aprovechamos la misma agrupación. Sí, claro. Por supuesto. ¿Estás del teléfono? Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes, soy María Marchand, un saludo fraternal a todas las compañeras, y gracias por la invitación, y espero de tener el 26 de octubre, un rojo amanecer. De las nuevas compañeras. No podía faltar la María. No podía faltar. Hola, soy Marietta Lallana, soy artesana, dirigente, he participado en diferentes programas, y me sumo, o gracias por la invitación, que me hayan invitado a este foro, ¿cómo se puede decir?, reunión de emprendedoras, que eso es lo que somos, aún. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a las tres. 25 de octubre, por si acaso, no el 26. No, pero el amanecer, el amanecer es rojo. Claro, el amanecer. El amanecer es rojo. Esta María Marchand no cambia. Oye, disculpen que, porque como estamos en dos páginas, ¿falta alguien más que se presente? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Joana se presentó, Yolanda, Danisa, Catalina, María Isabel creo que no, ¿sí? Daniela Tapia. ¿Daniela Tapia? Ya. Sí. ¿Daniela? Daniela está con problemas de conectividad, está inestable, por eso no puede... Ah, ya, ya. Ya, senadora, yo creo que estamos. Si falta alguien, hable. Porque algunos no se pueden ver, entonces háblenme. Bueno, gracias Claudia, y muchas gracias a cada una de ustedes por estar en esta reunión. Bueno, les agradezco que se hayan dado el tiempo para juntarnos de esta manera telemática que hace maravilla, porque estamos de toda la región reunidas, vamos, de todas las comunas. Cuestión que a lo mejor presencialmente es más complejo. Pero quiero agradecerles y pese a los problemas de conectividad, hemos podido hacer esta reunión. Bueno, ahora yo quiero contarles cuál es la idea, de qué se trata, y esto de alguna manera es como una etapa de la mesa COVID-19, la mesa de género COVID-19 que nosotros instalamos desde la presidencia del Senado, con organizaciones de la sociedad civil, que son más bien de las zonas metropolitanas de Santiago, y algunas regiones cerca de Santiago, Valparaíso, O'Higgins. Entonces yo dije, ¿por qué en la región de Coquimbo que hay tantas mujeres líderes no podemos hacer esta mesa y que nos hagamos una agenda de trabajo de género con toda la experiencia, con todas las propuestas, con todos los problemas que tenemos en la región? ¿Cierto? Aquí hay mujeres emprendedoras, muchas de ellas, que intentan salir adelante con actividades creadas por ustedes mismos, ¿cierto? Lucy Tapia decía cómo ella es, a través de la gastronomía, ha tratado de abrir camino y ha enfrentado situaciones buenas, malas, más o menos, pero siempre con el ímpetu, con las ganas de salir adelante. Y eso es lo que, y las distintas emprendedoras de Canela, de Los Vilos, hay una red grande también en Montepatria, en todas partes. Pero además hay, como aquí se han presentado, mujeres de organizaciones sociales que se dedican a otras actividades y que aquí ha sido muy importante también conocerlas. Todas las actividades que nos narraba Karen, creo que es Karen Blanco, es muy importante las dirigentes de las BTF que viven un tema muy central en la región, pero también en todo Chile, que se hacen cargo del cuidado de las niñas, los niños más vulnerables. Son las mujeres que están ahí todos los días enfrentando como con un presupuesto escaso, pobre, pobrísimo y hoy día miserable que se les destina, con jardines infantiles en malas condiciones, sin agua caliente. Ellas todos los días están enfrentando el cuidado de niñas, niños que son muy vulnerables. Entonces, hemos trabajado también mucho juntas por sus propias condiciones laborales y también por las condiciones en que están los jardines, que es una cosa muy compleja. Entonces, yo con ella hemos trabajado bastante, también con mujeres rurales, la valen de los sindicatos, que son mujeres jefas de hogar, que no tienen en qué trabajar, no encuentran empleo, se van a trabajar al camarón, buscan distintas alternativas. Entonces, yo creo que es muy importante, por ejemplo, María Díaz, que está siempre con el trabajo con las mujeres rurales, indígenas, Yolanda de Conbarbalá, que está con el tema medioambiental. Nina Ángel está en Conbarbalá también con una serie de organizaciones sociales de todo tipo, culturales, religiosas también, porque hay muchas organizaciones religiosas bien importantes en la zona. Los bailes chinos, hay muchas mujeres que están también en esa organización. Entonces, la idea es cómo trabajamos unidas. Primero, conocernos, articularnos y hacer un trabajo unido para juntar todas esas realidades y hacer una propuesta a la región, ¿cierto? Tenemos próximamente, a lo mejor cambia y hay un gobernador regional, van a haber nuevos alcaldes, los jalobias más alcaldesas, hay nuevos concejales, nuevas autoridades y también puede haber un nuevo gobierno. Y nosotras a ver de qué manera incidimos con esta agenda en que las propuestas que nacen de las propias organizaciones de mujeres, queden transformadas en políticas públicas que permitan, ¿cierto?, a las emprendedoras no estar tan desamparadas, ¿no? Porque están completamente desamparadas. Si falla, vino una pandemia y nos dejó absolutamente, ¿cierto?, desarticuladas, sin posibilidad de trabajar. Y la idea es ver de qué manera la pandemia ha ido haciendo visible que las mujeres están en una situación de mucha precariedad, de mucha precariedad laboral, ¿cierto?, de mucha precariedad también en los derechos esenciales, fundamentales, como son los derechos a la salud, a la sexualidad, los derechos reproductivos, todo el tema de la violencia que ha sido muy fuerte. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir en la región también haciendo visible, junto con hacer visible nuestras actividades, nuestra capacidad de dirigentes, que se hacen cargo, como María Hernández, que se hace cargo de su territorio a través de la Junta de Vecinos? O sea, hay una serie de experiencias que yo creo que si las juntamos en una agenda, en un conjunto de propuestas, podemos, en la región de Coquimbo, hacer visible la situación, la condición de las mujeres. Entonces, nosotros en la mesa que armamos para, desde la presidencia del Senado, esta también va a ser armada desde la presidencia del Senado, lo que hemos hecho es trabajar en comisiones, ¿cierto?, ubicándonos cada una en las áreas en que estamos, en que nosotras nos reconocemos con nuestra experiencia, con nuestra participación, con nuestros liderazgos, y de ahí ir sacando ciertas propuestas que puedan plasmarse en gestiones, en políticas públicas, en ley, ¿cierto?, y sobre todo que la región tenga una voz de mujer, porque hay mujeres muy potentes, muy empoderadas, muy capaces, han tomado en sus manos la conducción de muchas organizaciones, pero no son visibles, no estamos empoderadas. Yo creo que al haber tan pocas mujeres alcaldesas, y ahí está Marta Lobo, que fue alcaldesa y que ahora se atrevió de nuevo a ir del candidato a alcaldesa después que le pedimos, porque en realidad es difícil que las mujeres se empoderen al punto de postular a algo. Entonces, ¿de qué manera podemos visibilizar nuestra condición?, ¿cómo nos ha impactado la pandemia?, y cómo los liderazgos mujeres se pueden hacer cada día más potentes. Y hacer potentes en la toma de decisiones políticas, pero también en la decisión de cómo mejoramos las condiciones de vida de las mujeres, ¿cierto?, cómo las mujeres que se dedican a algún emprendimiento poder conseguir apoyos reales, de ver, mira, ¿por qué estamos tan vulnerables cuando hay una pandemia o cuando hay una crisis económica? Quizás las primeras que entran en crisis son las actividades de las mujeres. Entonces, ¿de qué manera vamos ayudándonos entre todas a que la voz de las mujeres se escuche en la región de Coquimbo? Y que esto quede como una agenda que, por cierto, va a ser un conocimiento, va a ser, vamos a acumular conocimiento de nuestras situaciones en la región, pero también va a quedar como una forma de trabajar para buscar cambiar la situación que viven muchas mujeres en nuestra región, de acuerdo a sus distintas realidades. Hoy día no llegó ninguna criancera, pero el otro día me reuní con los crianceros de la región y eran casi la mayoría mujeres. También se fueron empoderando en ese trabajo, ¿cierto?, que están sacrificados y que están, digamos, están fuertes en nuestra región. Pero yo creo que podemos tomar todas las realidades en que están insertas las mujeres y hacer una buena propuesta de agenda, la agenda para dar a conocer lo que somos las mujeres en la cuarta región, en la región de Coquimbo, y también la manera de cambiar esa situación. Entonces, eso es lo que yo las invito, a que podamos entre todas juntarnos en comisiones. Nosotros lo que hicimos fueron comisiones, Claudia les puede explicar después, las comisiones son de salud, comisión de violencia, comisión de trabajo, de emprendimiento, territorial, del agua, ¿cierto?, de la ruralidad, de los sectores indígenas, son actas, siete comisiones tenemos. Y aquí se pueden formar otras, digamos, de acuerdo a la realidad de la región. Pero esa es la invitación en la que queríamos compartir y que la región de Coquimbo tenga su propia agenda de género nacida bajo esta pandemia que nos ha traído tanto sacrificio y tanto sufrimiento. Eso era, amigas, la invitación y que cada una, desde su realidad y las maravillosas experiencias que cada una tiene, que hemos conocido en esta presentación, podamos amalgamarlas, juntarlas, articularlas y mostrar lo que somos en la región de Coquimbo, las mujeres que están cada día más empoderadas. Yo creo que estamos cada día más empoderadas también en nuestra región. Eso y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Senadora, yo quería, para entusiasmar a todas las mujeres acá, líderes, quizás mostrarles, si me puede dar para mostrar pantalla, si se puede, si no, les cuento nomás. Si puedo, si ya sí. ¿Sí? 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 Es que quiero mostrarles la agenda de género que se construyó, no para que sea igual, sino que como un ejemplo de lo que se hizo acá en esta agenda de género que construimos, la región metropolitana, junto con otras, de algunas otras regiones, y contarles además que hay una página web, agenda de género, donde además vamos poniendo todas las actividades que se van realizando, entonces también incluir todas las actividades que ustedes van haciendo, conversatorios, y todo un poco lo que está de moda, cómo nos relacionamos hoy día. Y quiero mostrarles, no se preocupen, no les voy a leer todo, ni mucho menos, pero esta es nuestra agenda, tengo que ponerlo un poquito más porque ni yo veo, esta es nuestra agenda que hicimos, que terminamos, bueno, quedó editada en el mes de julio, y era justamente como decía la Senadora, una agenda de género de COVID-19 para poder hacer política con mirada de género, ¿no? Y entonces acá, bueno, ahí participaron muchas organizaciones, alrededor de 100 organizaciones más, de 100 organizaciones más diputadas, que se yo, y a senadoras también de otros lugares, y aquí lo importante es que hicimos, perdón que pase tan rápido, pero que voy a explicarle, hicimos en este caso algunas recomendaciones para políticas públicas que tenían que ver en este caso con los ministerios, que la región puede, se pueden relacionar con las seremías específicas, ¿no?, de la región, donde se pueden tanto solicitar cosas distintas desde información, como hacer propuestas, ¿no?, para la resolución de los problemas más urgentes a propósito de la COVID-19 y también del proceso económico, obviamente, que está viviendo el país. Un ejemplo solamente que les voy a leer, que fue lo que dividimos en medidas urgentes, medidas a mediano plazo y a largo plazo, y una, por ejemplo, que está destinada a trabajo, es decir, a todas las entidades públicas que tuviesen que ver con esa área, por ejemplo, la creación y fortalecimiento de bolsas de trabajo para mujeres empleadas de las distintas categorías socio-ocupacionales, priorizando a las jefas de hogar. Solamente un ejemplo. Después trabajamos en medidas a corto plazo, en violencia de género, fue otro tema que también se decidieron entre las mujeres y en las organizaciones trabajar. También trabajamos en salud, y en particular en salud sexual y reproductiva, con todo lo que estaba aconteciendo, obviamente, con la pandemia, pero además con las necesidades que van apareciendo. Por ejemplo, hoy día hablábamos en otra reunión, y lo habíamos comentado también en otras reuniones, respecto a que la mayoría de las mujeres hoy día en Chile dejamos de hacernos la mamografía por una cuestión clara, que tenía que ver con que tanto los consultorios como los hospitales estaban destinados totalmente a COVID. Entonces, también cómo volver a tratar de hacer campaña fuerte para que no tengamos ninguna mala sorpresa para el próximo año con la mamografía. También trabajamos territorio, que aquí va todo el tema del trabajo más bien de carácter municipal, subsidios, por ejemplo, el Banco Semilla para las familias indígenas rurales, etc. Y también trabajamos el agua, como una de las cuestiones fundamentales dentro de esta agenda, y educación. Y hay una también que fue la última comisión que se formó, que fue la de migrantes, ¿no? Sobre todo por las condiciones de las migrantes que habitaban acá, por lo menos en Santiago y en otros lugares del país. Entonces, se entregan ahí distintas ideas de que se nos ocurren a las mujeres y a las organizaciones para poder dar solución a algunos temas, algunos que son más urgentes, otros que son más históricos, ¿no? Que hay cuestiones que no se han resuelto por muchos años. Y también vimos algunos de los proyectos de ley que se necesitaban sacar con mucha urgencia. Ustedes saben, bueno, todo lo que hizo la senadora que encabezó el proyecto de postnatal de emergencia. Bueno, después sucedieron otras cosas, pero por lo menos ya fue la que inició y se la jugó 100% porque las mujeres que están en postnatal tuviesen dinero para sostener a sus familias y, por supuesto, también el marco del cuidado de los niños, de las niñas, ¿no? Y otros proyectos de ley como el proyecto de ley de las tobilleras, ¿no? De telemático para poder tener mucho más cuidado con las mujeres que han sido víctimas de violencia y que tengan algún tipo de medida cautelar o, por ejemplo, el tema de pensiones alimenticias, etcétera. Entonces, como ven... Ya está ahí un poquito, ya está ahí, porque yo les quiero decir en materia de ley cómo influyó la agenda. Ya, ya está ahí. Al punto que, bueno, que el monitoreo telemático hoy día ya el gobierno está aceptando una propuesta que yo les hice. El tema de la lengua de señas ya se puso en la Comisión de Educación, en la tabla, cuestión que no lo habían hecho. Y también el tema de la... ¿Había otro arriba? Más arriba. No, vuelvo. El de la pensión alimenticia también lo pusimos y ya se avanzó, se aprovechó el 10%, el retiro del 10% para que ahí quitarle a los papitos corazón, digamos, el retiro si no habían pagado la pensión. Entonces, también las trabajadoras de casa particular se puso un proyecto que se incorporaron ellas al seguro de cesantía. Entonces, todas esas leyes las tomamos las distintas parlamentarias y lo pusimos... Y hoy día, vaya de ellas, ya son leyes y otras están muy avanzadas. Claro, esto es una agenda que la hicimos, imagínense, en mayo, entonces hay cosas que ya pasaron. Pero solamente para mostrarles que ese fue el ordenamiento. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Y esa es la pregunta. Lo que hicimos fueron comisiones de trabajo. Es decir, todas las mujeres y las organizaciones que quieran armar, por ejemplo, una comisión de salud para ver cuáles son los problemas de región, obviamente se va en esa comisión o de emprendimiento, lo que ustedes quieran elegir. Pero también lo que hicimos fue que como la organización a veces trabaja muchos temas a la vez, o les interesan muchos temas, no sé, por ejemplo, violencia casi siempre está en casi todas las organizaciones de mujeres, ¿no? Aunque estén trabajando en emprendimiento, les puede parecer que violencia es un tema también importante, por lo tanto pueden estar en varias a la vez, ¿no? No es que eligen una sola comisión y quedan ahí para siempre. Y lo que fuimos haciendo, que también aparece acá en la agenda, que es, hicimos un pequeño diagnóstico por los temas que fuimos elaborando en conjunto, ¿no? Y eso lo hicimos entre todas. Y fue bien bueno porque mujeres que tenían más experiencia, por ejemplo, en el tema de trabajo, de repente habían académicas, nos entregaban datos, entonces aquí hicimos un pequeño diagnóstico. Y lo que ya tenemos adelantado y que nos sirve para el trabajo de la agenda de género de Coquimbo, es que tenemos todo lo que se refiere a los instrumentos, que lo voy a mostrar aquí abajo, todo lo que se refiere a los instrumentos internacionales, es decir, todas las recomendaciones internacionales que tienen que ver con diferentes temas para las mujeres y que por lo tanto tienen que ser consideradas por el gobierno. Eso en general, nosotros, esta agenda está en una página web, que les voy a anotar aquí la dirección en el chat, pero también se las podemos mandar a todas por el mail que ustedes cordialmente nos enviaron para esta invitación, o sea, para esta reunión. Entonces, lo importante ahora es que hablan ustedes, qué les gustaría, qué comisiones se imaginan, qué quieren trabajar, cuáles son las necesidades prioritarias, de repente puede ser dos, tres, cuatro comisiones, o dos, o tres, eso depende nada más que de ustedes. No sé si damos la palabra, senadora, para alguna de las dirigentes, yo voy a poner por acá por mientras la página web, y yo, Claudia, Chagelín, Chagelín, ya, mira, yo quería, como yo te había dicho en mi presentación, a mí me gustaron varias cosas que hay, pero ¿sabes lo que más me interesa a mí? el agua, porque yo, donde yo vivo acá en Quilimarín, acá el agua, es una cooperativa, y acá hicieron una, ¿cómo se llama? André, pone el agua, una, ay, ¿una PR? No, no, espérame, espérame, ¿cómo se llama? ¿Están haciendo nuevas? Una copa, una copa de agua, ya, porque están, acá van a entregar una villa, entonces, supuestamente, de esa copa le van a dar agua a la villa, pero los que no tenemos agua como yo, no nos van a dar agua, a mí me traen agua de la municipalidad, una vez por semana, entonces, por eso, eso me gustaría a mí saber, cómo lo podríamos hacer. Tema de agua. Ese es mi consulta. Sí. Ya, pero el tema de agua, ¿qué otra idea tienen, de temas que hay que trabajar en la región, y particularmente en alguna comuna? Hola, por aquí Ani. Bueno, yo estuve consultando con las mujeres de la comuna de Iappel, antes de tener la reunión, como para poder entregar las ideas que ellas tenían, y lo que más mencionaron, que necesitan acá en la comuna de Iappel, son conversatorios y talleres, para educarse con temas respecto a la perspectiva de género, a lo que es el feminismo, al liderazgo de las mujeres, y al empoderamiento femenino. Lo que más mencionaron acá, las chicas y las mujeres que escribieron, es esa necesidad. Y también, que se integre a la juventud, porque, por lo general, en todas las mesas de trabajo, participan mujeres de un rango etario, y se deja fuera, o no sé si no se convoca, o cuesta un poco que, que las chicas más jóvenes, se integren a las mesas de trabajo, y puedan participar. Entonces, por lo menos eso es lo que yo, pude rescatar, dentro de la, de lo que me mencionaron a mí. Ese sería como, no sé si podría estar dentro de alguna mesa de trabajo, ese tema. Gracias. Hola, yo quiero, yo, pido la palabra, pido la palabra, Marcela, Elena, y después Barta, si no me equivoco. Bueno, como representante, trabajadora, de educación inicial, creo que sería importante visualizar la situación que existe hoy en día con la pandemia, del estado contractual de las funcionarias, y de la situación, porque estamos sin, sin anexos de contrato, estamos haciendo trabajo telemático, desde las casas, pero, pero esto no se ha regularizado a nivel contractual. Entonces, claro, en este instante estamos trabajando desde la casa, y prontamente tenemos que regresar, pero tenemos el temor de que, lamentablemente, los niños de edad preescolar, o sea, de educación inicial, son los mayores vectores del COVID. Entonces, esta situación nos tiene muy preocupadas, porque, no es que nosotras no queramos volver a las salas de clases, sino que los chicos van a contagiarse entre ellos, nos van a contagiar a nosotras, muchas de nosotras somos jefas de hogar, muchas de nosotras somos quienes estamos sosteniendo, parando la olla, digamos, y que estamos también a cargo de adultos mayores. Entonces, el exponernos a trabajar hoy en día con los niños nos implica un riesgo enorme de la salud nuestra y de nuestras familias. Entonces, esa situación, por lo menos, lo que, a lo que refiere la pandemia, nos tiene muy preocupadas. Hay otros aspectos, otras situaciones, que me gustaría, igual, trabajar como en una mesa de educación, también invitando a otros estamentos de la educación, puede ser básica, media, universitaria, pero al parecer no hay más representantes acá de, o si hay, no las escucho, no las voy a disculpar, pero también sería importante hacer un trabajo a nivel de educación. Gracias. Estoy poniendo las palabras, piden la palabra, que es más fácil por el chat, entonces vendría Elena, no, perdón, si Elena Miranda, Danisa, Yolanda, Erika, Lucy y Fernanda. se la acabo de ver, ¿ya? Elena. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, sí, mira, yo pertenezco a una agrupación de, digamos, como recién les comenté, de agrupación de artesanos y productores, y no solamente, digamos, acá en la Serena hay una, hay muchas, y de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, estamos como súper preocupados, porque de verdad queremos volver a trabajar, y no vemos que haya ninguna instancia de reactivación local, a digamos, al trabajo. ¿Se la pagó? ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a pasar con nosotros en verano? ¿Qué va a pasar con nosotros el próximo año? Nosotros trabajamos normalmente en plazas, en plazas, en mall, en distintas cosas, entonces igual, hemos estado desde marzo a la fecha sin trabajo, entonces, es súper importante ver cuál es la reactivación económica, desde el municipio, desde el tema local, para saber si, si, si nuestro trabajo, porque muchos no han, no han podido, de acuerdo a su, a lo que ellos desarrollan, no han podido cambiar o innovar su trabajo, porque es súper difícil, cuando tú tienes una temática, o un rubro por año, de poder, cambiar de un día para otro, el trabajo. Entonces, eso es como una preocupación en general, no solamente en la, la grupo. Hay que, el 80% de la gente que trabaja en la plaza de la Serena durante la temporada estival, son mujeres. Eso. Ok. Gracias. ¿Viene Danisa? ¿Me escuchan bien? Sí. Súper. Bueno, con respecto a lo que, a los puntos que estaban hablando, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, en el tema de salud, he visto como un alza en el embarazo, en temas de atención, también se, no sé si se restringió, pero hay muy poca atención también para la mujer, en temas de trabajo, el desempleo, que yo creo que en todos los niveles está afectando, pero más en la mujer, porque es la que se ha quedado al cuidado de los hijos en la casa, y por ende no puede desarrollarse. Bueno, y las que les toca trabajar también en la, en la casa, pasa que es complicado porque tiene que tener muchos roles. Yo soy mamá también y tengo que estar en la casa, tengo que ayudar a mi hija en el tema de educacional, entonces es bien complejo. También tenemos el lado del deporte, nosotros las mujeres también, por nuestra labor, siempre es menor la participación, yo que participo en un club de ciclismo, podría decir que hay 100 hombres y somos 10 mujeres, algo así, entonces igual es importante. En temas de pueblo originario, yo soy diaguita, y creo que estamos en un renacer, y eso también es importante, también abordarlo en las mesas, desde la parte cultural. Y finalmente emprendimiento, bueno, y diversas temáticas, pero creo que todas son importantes, el emprendimiento, cómo facilitarle a las mujeres, el tema que ellas se puedan, por ejemplo, tener su iniciación de actividad, de que este tema les sea más fácil, y además que no les perjudique, por ejemplo, porque aquí yo ayudo a emprendedoras, y les pasa a ellas, que ellas postulan, o sea, emprenden, hacen su iniciación de actividades, comienzan a crecer, pero después pierden todos los beneficios si sus hijos quieren estudiar, porque la ficha que está en 50, se le lleva al tiro 80, 90, y es súper fome para ellas, porque es como que, o emprendo, o tengo educación gratis para mi hijo, entonces la idea no es mentir, senadora, yo creo que eso es una gran falencia del sistema, que obligan a las personas a mentir, siendo que yo creo que todos deberíamos tener derecho a muchas cosas básicas acá en Chile, eso quería dar a conocer, así que yo creo que se puede trabajar en varias áreas. Gracias. Gracias. Yolanda, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. Ya, mi tema que me interesa mucho son las comunidades agrícolas, les digo, nosotros en Chile somos 187 comunidades agrícolas, y en la región de Coquimbo hay 177, es el 95% de lo que existe en el país, viviendo en las comunidades agrícolas, existen aproximadamente 38 mil personas, según una estimación del INE, entonces nosotros tenemos involucrados muchos temas, territorio, nosotros no estamos protegidos por nada, agua, se está entregando agua en camiones aljibes, nosotros no tenemos protección, porque se ve como propiedad privada las comunidades agrícolas, y acá hay gente humilde, gente criancera, gente que trabaja en la agricultura, y nosotros la verdad es que estamos súper desprotegidos, incluso para cuidar nuestra propia flora y fauna, por ejemplo, en el tema flora, nosotros no podemos, nos comparan con los bosques del sur, entonces nosotros no tenemos ninguna protección en CONAF, en nada, entonces todos los temas los tenemos acá, muchas mujeres, mucha mujer, jefa de hogar, mi hermana, ella trabaja en flores, ella vende flores, acá tiene sus propias casetas con flores, y es mucho el tema acá, pero comunidades agrícolas, eso quiero yo que se vea, porque involucra muchas cosas, que nos tengan presente, porque se tiene presente a las comunidades indígenas, siempre en todo, pero nunca comunidades agrícolas, que vivimos en terrenos de secano, eso por el momento, si quieren, o sea, lo podría ampliar más, pero eso por el momento. Súper. Se me fue, aquí están escribiendo, espérense. Erika. Hola, a nosotras nos gustaría, bueno, como colectiva La Rebelión del Cuerpo, nos gustaría integrar la Mesa de Violencia de Género, y la Comisión de Sexualidad, para realizar un aporte, desde la educación, en la deconstrucción, y en la concientización de la violencia simbólica, que es la base de la violencia de género. Nosotras ya estamos trabajando, hace algún tiempo ya en estas temáticas, también con diferentes instituciones, hemos hecho diferentes talleres y charlas a los SESFAM, donde eso nos ha ayudado a poder llegar a todo tipo de mujeres, también trabajamos con el programa Abriendo Camino, tenemos un proyecto también ahora con CERNAMEX, también que estamos armando con diferentes organizaciones, entonces a nosotras nos gustaría aportar en ese sentido, poder aportar desde la educación, a una deconstrucción, y plantear una visión crítica, también desde el feminismo, y empoderar a las mujeres, en relación a la violencia simbólica, lo que esto significa, y también en relación a los estereotipos de género, que muchas veces eso es lo que a nosotras nos limita como mujer, en nuestro quehacer. Gracias. Viene Fernanda, eh, Lucy, perdón. Lucy, Fernanda y Marlene. Sí, mira, Marta. Marta, 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 disculpa. Marta primero, disculpa. Sí. Ok. Se escuchó bien. ¿Parto yo? Dale Marta. Sí, dale tú. Ah, ya, perfecto. Ya, ok. Después Lucy, Fernanda y Marlene. Sí, mira, primero que todo, como no me alcancé a presentar, quisiera comentarle a todas las amigas que se encuentran presentes, que, bueno, yo fui alcaldesa durante ocho años de la comuna de Ovalle, posteriormente me fui a trabajar al municipio, estoy en la Serena, y quería comentar que durante mi periodo como mujer, como alcaldesa, pudimos implementar varios programas para mujeres que se llevaron a cabo durante ese tiempo con los convenios que había con Cernamés, con Cernamnes entonces, y posteriormente, bueno, funcionó un poco, pero la verdad que tomé mucha experiencia y quedé con muchas ganas de poder hacer algo más grande dentro del municipio. Cuando estaba en la Serena construimos la agenda de género y varios temas más que nos interesaba mucho poder realizar en el municipio. Entonces, bueno, a raíz de eso fue bien difícil poder implementar lo que habían sido parte de las 40 medidas de la presidenta, Michelle Bachelet, en la cual ella, dentro de la agenda, quería que se instalaran, ojalá, en todos los municipios, las oficinas de la mujer o departamentos de la mujer y partimos trabajando en eso, pero no fue posible porque no se le dio continuidad después por Cernamés. Entonces, creo que es de real importancia hoy día poder instalar estas oficinas, pero, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la mayoría de los municipios hoy están gobernados por los hombres y en la región nuestra, en la cuarta región, no hay ninguna alcaldesa. Entonces, difícilmente de los gobiernos de turno, de los gobiernos nuestros, pudimos avanzar algo, ahora menos todavía, y más encima cuando tenemos solamente alcalde. Entonces, creo que es súper importante hoy día la presencia de las mujeres en los municipios porque es ahí donde se concentra la gran parte de la problemática de todos los temas que hemos estado conversando hoy día. Entonces, creo que es muy importante y relevante que estas oficinas puedan ser verdaderas oficinas de la mujer o departamentos de la mujer donde tú realmente puedas incidir en todo el desarrollo de la comuna que estén en los pladecos incorporadas y que puedas además generar proyectos, recursos desde los recursos municipales y poder incorporarlas en cada una de ellas y tener mayor autonomía para decidir porque normalmente en las oficinas de la mujer a veces te toca de jefatura el dideco y cuando es hombre es muy difícil poder avanzar en las políticas de mujer. Entonces, no sé si recuerda, yo creo que Nani recuerda la parte de lo que fue la agenda de género de la presidenta y las primeras 40 medidas donde establecía la posibilidad de crear estas oficinas con mayor capacidad digamos de autonomía con autonomía propia para poder desarrollar todos los proyectos y por otro lado claro porque hoy día vemos después de la pandemia la cantidad de problemas que tienen nuestras mujeres de los distintos sectores fundamentalmente las que están en el comercio las mujeres que por ejemplo no vayan las ambulantes en fin y no hay formas hoy día es muy difícil poder ayudarla y eso me motiva me he motivado nuevamente poder repostularme para ver de qué forma podemos apoyar y por supuesto que muy dispuesta a poder trabajar en esta mesa de género y conocer también las problemáticas general y para ayudarla a lo que va a ser digamos mi campaña que espero quedar instalada como candidata porque aún estamos como precandidatas y de ahí poder realizar todos los temas que vayan en beneficio de la mujer porque creo que es muy necesario y todos sabemos por qué no porque hoy día la vida de la mujer es siempre más difícil que la de los hombres y las diferencias las brechas que tenemos también aún no logramos equiparar la cancha como se dice por lo tanto creo que tenemos que trabajar y para eso realmente es votar por las mujeres para que podamos implementar estas políticas así que creo que es importante que estemos unidas y que dentro de la misma agenda de género también asumamos compromisos que puedan llegar a realizarse gracias gracias Lucy si se escucha si ya yo como me presenté en un principio toqué el tema de los servicios de los eventos hay mucha gente que cuando se hace un evento los que trabajamos allí está desde todo el equipo de la cocina los garzones la gente de la iluminación los DJ el anfitrión toda esa gente ha sido bastante afectada con este tema por otro lado me he dado cuenta también que ellos muchos no pertenecen a cierta agrupación tampoco sé el formato legal donde encaja por ejemplo en servicio impuesto muchos de ellos viví también muchos años en Valparaíso y allá trabajaba mucho con con músicos con actores con gente que hace circense trabajo circense por una parte ver el apoyo y alguna forma de llegar a toda esa gente también así como también están todos los artesanos yo trabajaba en los eventos y por lo general invitaba a todo este tipo de personas para lograr algo diferente en cuanto netamente a lo mío de servicio igual he encontrado que es difícil postular a proyectos por ejemplo acá está Pelambre hay otros fondos pero cuando uno habla de servicio como que no encaja mucho porque todo es producto el servicio es distinto yo trabajaba con garzones en la organización de un evento entonces por ahí me ha costado un poco encajar igual uno como emprendedora se las arregla y hace otras cosas yo antes manejaba un restaurante entonces incluso si hubiese tenido hubiese seguido con el restaurante ya hubiese quebrado con todo este tiempo entonces seguí por el área del servicio como alguien mencionó también anteriormente fin de año verano a muchas nos va bien y con esto ha sido muy complicado todas hemos tenido que reinventarnos para algunas ha sido muy difícil pero por ahí va la inquietud mía una ayuda una preocupación ver ver ese tema de la parte de los servicios así que le dejo esa inquietud y gracias gracias Fernanda ya yo creo que la comisión medio ambiente debiésemos ligarla de inmediato al tema de las energías limpias y renovables sobre todo con el tema de la minería que acá está súper fuerte y lamentablemente van a ser súper necesarias para generar empleo rápido para las personas entonces acá yo también creo que como región en cuanto a medio ambiente se debería buscar la forma de que las autoridades condicionen a las mineras a utilizar energías limpias y renovables con el fin de resguardar el medio ambiente y que su trabajo en sí no sea tan invasivo lo otro creo que deberíamos también apostar a crear una comisión que nunca se trabaja mucho en cuanto a patrimonio cultura y arte yo creo que acá en la región hay demasiado patrimonio hay muchísimo y la gente no se da cuenta de lo que hay no se pueden seguir destruyendo teatros la cultura no puede seguir siendo para unos pocos al contrario hay que llevar la cultura a la gente hay que llevarla y tenemos que buscar la forma de poder hacerlo y por otro lado también veo una necesidad que es totalmente imperiosa que hay que enfocarse en cuanto post pandemia a la salud mental de las mujeres que es súper afectada con todo lo que está pasando por los temas económicos por la cantidad de trabajo que están cargando y porque muchas no saben cómo salir adelante después de todo lo que va a pasar eso Muchas gracias Marlene Marlene Sí Ahí está Sí Mire yo escuché recién a una de las compañeras que están ahí de que no se habían tomado en cuenta los jóvenes yo vi anteriormente hace cuatro años atrás ya cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet que sí se integraron a los jóvenes que yo también participé como como representante del sindicato y vi cómo participaron los jóvenes el trabajo que hicieron también se le hizo yo me acuerdo que era una invitación abierta y los jóvenes participaron de de hartos temas incluso hicieron un mural en el en el en el liceo de 15 yo creo que aquí las autoridades que están de turno son las que realmente no toman en cuenta las personas como los jóvenes porque yo como también como mujer jefa de hogar y también como emprendedora como dije yo agradezco cuando se nos capacitaba para poder tener una herramienta y empoderarnos en nuestro día a día y yo también agradezco en ese tiempo como la directora del FRODEMO que también hizo un buen trabajo porque ellos son los que le hicieron la invitación así que yo creo que hay que buscar las redes pero de que se ha hecho con los jóvenes se ha trabajado este gobierno ha sido un gobierno sordo lamentablemente yo como emprendedora también me veo afectada y como jefa de hogar y como como yo le decía que también pertenece a un sindicato de camaroneros porque vemos también y salió el tema del agua yo creo que nosotros tenemos que buscar y exigir bueno las personas las autoridades que están de turno exigirle a las mineras que realmente así como vienen a hacer daño también ayuden a los que están emprendiendo porque lamentablemente acá en nuestra provincia son puros pitutos entonces yo yo como como dirigente social y como dijo una compañera el 25 voy a ir a votar apruebo porque me interesa que mi país cambie que no sigan haciendo el daño que nos han seguido haciendo a las mujeres porque nosotros tenemos que tomar el poder no podemos dejar que nadie más lo aplaste así como han habido femicidios muy escabrantes tenemos que exigir para para justicia para todo y nosotros tenemos que buscar y ser capaces de de votar por una mujer porque muchas veces todavía se nos queda esta parte machista como mujer porque nos criaron algunos padres eran más machistas entonces nosotros tenemos eso ahora no nosotros tenemos que también decirle a nuestros hijos que vayan a votar porque eso es lo más importante para poder cambiar y poder tener recursos para poder como dijo la dama anterior de poder sacar este 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 país o el pueblo donde nosotros vivimos es que nuestro yapel querido adelante tenemos que buscar los recursos y pelear porque hay muchas emprendedoras como yo que hemos dado la lucha y yo soy una mujer que que tengo garra y voy a seguir adelante pese lo que pese que yo no he recibido ninguna ayuda del 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 gobierno como como lo han recibido muchas personas entonces uno tiene que ser también capaz como mujer como dijo una de las compañeras que uno primero que nada tiene que quererse uno para poder creer lo que nosotros queremos y salir adelante y yo creo que también el género importante que que siga esto y por eso agradezco a la senadora por la invitación por la invitación y a la señora Janna Uyoga que me la hizo también la se lo agradezco porque esto nos sirve para aprender de cada una de nosotros de de nuestro de nuestro origen y tenemos que seguir dando la lucha eso gracias viene Alejandra hola hola primero saludar a nuestra senadora cierto la lideresa más importante que tenemos en la región y no solo en la región hoy día sino en todo Chile para nosotros es un orgullo y un honor poder contar con ella en cada espacio de desarrollo y de mejor en la región y por supuesto hoy día en esta posibilidad de generar una mesa regional cierto que felicitando a la nacional pero hoy día que se pueda generar una mesa regional que tenga que ver directamente con el territorio nuestra realidad cierto nuestras necesidades particulares nuestros intereses particulares es sumamente importante relevar la posibilidad de poder hacer comisiones porque sé que cada una de las mujeres que hay aquí presente y todas aquellas que no están por diversas razones tenemos la fuerza la capacidad cierto de poder generar soluciones a corto o largo plazo en la medida que lo hacemos unida y particularmente concretando esas comisiones con la responsabilidad cierto el compromiso de poder llegar al final del camino en esta tarea tan importante que como mujeres insisto estamos muy capacitadas para poder hacerlo y por otra parte bueno saludar a cada una de ustedes estaba escuchando a la Marlene que es una tremenda dirigente la Marlencita yo la felicito porque sé que es súper potente como todas las demás pero Marlene tiene una característica especial que es la de estar siempre ahí de frente y al pie del cañón yo te felicito Marlene y te agradezco mucho porque eso siempre es bueno para la fuerza que nos puedan entregar y respecto de las temáticas yo sé que aquí hay muchas y ya se han mencionado cierto de las necesidades e intereses que tenemos las mujeres de esta región particularmente pero hay una que me hace mucho sentido pues es una necesidad que nos acompaña constantemente y que tiene que ver con la conectividad por ejemplo y particularmente en el sector rural específicamente también cierto con los adultos mayores con las adultas mayores yo trabajé con las personas mayores sé cuál es la realidad que viven y hoy día que estamos en esta situación en que la pandemia nos ha obligado a tener que mover nuestras acciones cierto a través de las plataformas tecnológicas del internet nos hemos visto hemos visto como las brechas son aún mucho más grandes mucho más más complejas toda vez que las personas por ejemplo desde no poder postular a un beneficio social porque no tienen cómo desde no tener internet que no esté iluminado en cierto su territorio hasta no tener cómo pagarlo o no saber ocupar un teléfono inteligente eso implica que se quedan sin el beneficio hasta oportunidades tan importantes como la que estamos viviendo hoy día en que hubo dirigentes nuestras que no se pudieron conectar porque no tienen cómo hacerlo mediante la vía mediante esta vía entonces creo que hay que de alguna manera solucionar y que este internet y la posibilidad digital de utilizar estas herramientas llegue a todos los rincones y no es tan fácil chiquillas como mandarles un cómo se llaman estos videos donde explican cierto a las personas cómo se hace porque ni siquiera podemos no sabemos ver el video entonces hay que ponerse también en el espacio en la situación empatizar con el otro de que en esa mente cierto en ese cerebro donde se integraron los conocimientos no se conoce la tecnología por lo tanto se genera también una barrera entonces es súper importante que podamos llegar a los territorios y enseñar desde ahí tiene que el Estado hacerse cargo de esta situación de de que las personas no queden fuera del sistema porque hoy día es mucho más marcado eso es lo que yo quería comentar y por supuesto agradecerle chiquilla a todas las que están acá y que sé que nos vamos a estar viendo constantemente porque este trabajo que vamos a concretar nos va a llevar a tener una mejor calidad por supuesto para cada una y para todas en su conjunto y para nuestras familias también y comunidades muchas gracias chiquilla Adelaida 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 ¿me escuchas? se nos escucha Adelaida ¿me escuchan o no? ¿sí? ah ya mientras llega Adelaida María Díaz María Díaz que estaba con con Lucy parece ¿no? ¿sí? ¿no? sí bueno nuevamente saludar a a nuestra compañera presidenta del Senado y yo creo que un puesto hoy en día para para las mujeres muy difícil pero llegó y eso importa y da un ejemplo para poder seguir nosotras también las mujeres no decaer yo como dirigente he ido recorriendo últimamente esto entre este mes de septiembre no he podido porque tengo un familiar muy enfermo pero ya está mejor me he ido viendo las necesidades y los reclamos de las mujeres sobre todo en diferentes temas en este momento las mujeres reclaman quieren más hecho que palabras porque estamos en un momento crítico si estábamos antes en un momento crítico las mujeres con esta pandemia llegó al límite el límite de las mujeres en el tema de que tienen que teletrabajo pero también telecocino teleago todo tienen que ser mamá esposa tienen que ser doctora tienen que ser profesora de todo entonces la cosa se complicó pero lo más que yo he recogido que siempre se lo he planteado a la senadora también que hay muchos temas el tema del agua el tema de los territorios el tema de los sin tierra el tema del trabajo el tema de la violencia el tema del empoderamiento de las mujeres sobre todo de las mujeres jóvenes como dijo una joven hace rato que necesitan más capacitación más talleres para empoderarse bueno nosotros como Anamuri eso lo hacemos siempre tenemos es una organización más política porque tenemos que empoderarnos tenemos que tenemos que aprender porque la palabra política a las mujeres a muchas les asusta y yo les digo ustedes hacen política desde que se levantan y ellos no se dan ni cuenta pero le tienen un poco recelo a los partidos políticos pero la tarea nuestra es hacerla ver que no ese es el problema los partidos políticos no son cosas son personas somos personas las que lideran ahí entonces son las personas las que se equivocan son las personas que cometen los errores por lo tanto esas personas tienen que tener sanción para poder seguir adelante con las personas que lo han hecho bien y en ese sentido yo se lo he presentado también a la compañera senadora aquí con esta pandemia se descubrió mucho más el abuso que hay de las empresas privadas con las trabajadoras que no les pagan las imposiciones porque en el sector público no pueden despedir a un a un funcionario si no tienen todas las imposiciones pagadas pero en el sector privado si las despiden si lo pueden hacer y no tienen y no se y se reclama y no no hay no hay no hay respuesta en estos momentos tenemos problemas graves de las mujeres también del sector rural y también afecta al sector urbano que es el tema del agua el tema del agua lo han sacado mucho y agradecer también a la senadora de que ella estuvo ahí con el problema que tenemos nosotros acá en la comuna de Iapel en Peralillo pero también existen otros problemas aledaños ahí que siguen con el tema del agua siguen los grandes empresarios robando el agua en el fondo quitándole el agua a las personas entonces hay muchos temas que podemos hablar toda una tarde todo un día pero yo creo que esto se resume todo en que tenemos que tener una nueva constitución si no tenemos una nueva constitución vamos a seguir igual no se puede cambiar el código del agua van a seguir los abusos el poder económico los va a seguir aplastando entonces yo veo y me alegra que muchas personas y dirigentes también están en eso de que ven una luz una esperanza de que este 25 de octubre podamos tener un aprobar una nueva constitución pero también tienen la duda y tenemos yo creo yo también la tengo de que el paso a seguir quién van a ser los que van a redactar la constitución cuáles van a ser los asambleístas elegidos hay mucha gente independiente que me pregunta bueno y cómo van los independientes y todo eso porque todo esto está relacionado todo está relacionado con los problemas que tenemos hoy en día no nos podemos solucionar si no es por ley porque el gran empresario ¿qué dice? dice yo cumplo con todos los requisitos aquí por ley yo puedo hacer esto puedo hacer lo otro y quedamos de brazos cruzados y no podemos hacer nada entonces yo creo a compañeras y amigas que si vamos a hacer si se van a formar comisiones ojalá se puedan fusionar comisiones no sean muchas sino porque hay muchos temas relacionados al medio ambiente con el territorio con el agua con los servicios todo lo que tiene que ver con la ruralidad hay un problema grave también en la ruralidad porque es muy diversa y ahí también hay que ir viendo cómo está la orgánica de INDAP que es el único ente público donde puedan acudir las familias campesinas y también lo otro que como vemos mujeres que somos dirigentes de diferentes lugares existe también que cuando se habla del campo el de la ciudad dice ¿por qué solamente el sector rural? resulta que si no tenemos campo produciendo no tenemos no tenemos los alimentos en la ciudad pero a la vez tampoco no tan solo los alimentos sino la calidad de alimento que es la soberanía alimentaria que también también deberíamos ir trabajándola rescatando el buen para nuestra salud sobre todo ahora enfrentar el COVID si estamos bien alimentados y no porque vamos a comer cosas que son caras sino cosas tan simples porque ahora se ha dado vuelta antiguamente los pobres comíamos el pan integral comíamos lo servíamos la fruta de la mata sacábamos la verdura toda de la tierra y lo servíamos y el rico comía otras cosas sin embargo ahora el rico porque tiene plata compra los alimentos que se producen que no son transgénicos y son caros lo compra y lo y lo y lo cocina y el y el que lo produce lamentablemente a veces por razones económicas tiene que venderlo y no y no lo puede no lo puede preparar entonces hay muchas cosas de la vida cotidiana que es lo que la gente pregunta y nos preguntan nosotros los dirigentes todos estos temas cómo podemos rescatarlo cómo lo podemos hacer y la única forma que yo veo es que lo conversemos lo dialoguemos y también vaya en esta nueva constitución más adelante estas discusiones porque tampoco también todos hablamos de del médico del ingeniero de de la parte pública de la parte privada pero hay una parte que no la hablan y la han dejado de lado cómo es si un doctor va a hacer su trabajo quién le cocina quién le hace el aseo quién le ve su casa acaso no son mujeres y esas mujeres cómo están yo sé que la senadora se ha preocupado de esos temas pero tenemos que preocuparnos todas todas de eso y ser más solidarias entre nosotras también las mujeres que a veces dicen ah no si es dueña de casa no más porque a mí me ha pasado ahora que yo he sido candidata también fui concejal y ahora voy a ser candidata concejal de nuevo yo pasé por mucho eso que las mismas mujeres decían cómo va a ser candidata a ella si es una pata rajada es una ignorante no sabe viene del campo qué sabe ella entonces no le damos seguimos adelante y demostramos con hecho que sí somos capaces nosotras las mujeres a mí me ha costado pero aquí estamos y yo creo que es tiempo es tiempo que con esta pandemia también los ha hecho bien para reflexionar porque muchas veces nosotros nos equivocamos y nos equivocamos feo y ahora tenemos que aprender pues de los errores se aprende pero también esta pandemia de lo malo que los ha dejado también los ha dejado una enseñanza para reflexionar qué estamos haciendo estamos destruyendo nuestra casa grande que es la tierra los grandes los están aplastando y no decimos nada los roban el agua los roban las tierras los roban los roban nuestra energía nuestro tiempo los aplastan como cucarachas cuando quieren y nosotros no decimos nada entonces es hora que los jóvenes los ha dado un ejemplo el estallido social también nos sirvió pero los por qué lo hizo por qué lo sirvió pero por qué tenemos que esperar muertes torturas para poder aprender cuando lo podemos hacer en base al diálogo en base a esto yo soy parte de eso por eso que siempre estamos acá abajo porque los de arriba no los dejan no los dejan porque nosotros les vamos metiendo la manita al bolsillo les vamos tocando su interés para abajo ya tenemos muerte nosotras en nuestra organización de las mujeres porque han luchado las mujeres en el sur las mujeres entonces nosotros tenemos ya dirigentes que ya han asesinado y sabemos todas que tenemos dirigentes asesinados porque hablamos porque reclamamos porque sacamos la voz entonces a nosotros a las mujeres nos cuesta más pero yo creo que igual mientras tengamos vida y salud vamos a seguir luchando disculpe que me alargue porque yo soy así media buena para hablar pero pero es tanta la impotencia que da cuando vemos tanta injusticia y no poder ayudar no poder hacer porque tenemos tenemos una constitución que no nos deja ahora tenemos la oportunidad de poder cambiar eso gracias eh Yana ¿me escuchó? si me había pensado disculpa fue un acto no fraternal no no es que tengo aquí es que estoy es que estoy oye primero saludarlas no puedo ya ahí en la primera brecha que me afecto que no puedo conectar la la pantalla con la ahí nos damos cuenta el tiro nuestra nuestra primera brecha que hemos tenido en esta pandemia saludarlas fraternalmente a cada una de ustedes reiterar los saludos a la senadora inicialmente no me presenté porque ¿se escucha bien? ¿sí? Sí súper ¿sí? Inicialmente no me presenté porque estábamos con Alejandra y Karen también colaborando a que todas las mujeres que pudieran que quedaron afuera lamentablemente por el tema de la conectividad digital poder colaborar y para que todos pudieran participar de esta instancia tan importante reitero el saludo a la senadora nuestra única representante en la región de Coquimbo de nosotras las mujeres que ha estado desde su inicio legislativo en la primera línea de la defensa del género así que eso es muy importante gracias senadora y gracias también por poder replicar esta agenda porque los que tenemos más memoria podemos saber que esta agenda que ha empezado a difundir la senadora es la primera agenda de género COVID y ella toma esta agenda para hacer la carne porque nosotros las mujeres nos hemos visto muy vulneradas y violentadas con el tema del COVID y generalmente nos pasa siempre que estamos violentadas ante cualquier hecho de catástrofe somos nosotras las que nos hacemos cargo de nuestra familia generalmente de la sociedad entonces nos afecta creo que como es tan diversa somos tan diversas nosotras yo creo que esta esta mesa esta agenda debiera tener instancias de corto a largo plazo porque hoy día hay medidas urgentes son todas relevantes las que han dicho las compañeras acá pero por ejemplo hoy día tenemos que ir en ayuda y yo creo que rápidamente en poder salir adelante en la precarización humana de las mujeres sobre todo en el tema que ha afectado la bruna que va a terminar con este tema de la pandemia Lucy nos relata recién algo que está afectando mucho al gremio de las mujeres que son emprendedoras ustedes saben que más del 65% de las mujeres en la región trabajan y se abastecen se autofinancian a través de los emprendimientos y hoy día su capital de trabajo ha sido por esta pandemia llegado a cero la brecha de la digitalización también para poder comercializar sus productos también ha sido todo un desastre además que el Estado el gobierno no ha estado a la altura de poder decirnos claramente por ejemplo en el caso de lo que hoy día Lucy expone y que le pasa a un sinfín de mujeres que trabajan en el rubro de servicio de poder establecernos protocolos de cómo poder nosotros salir a trabajar con el tema del COVID con algunos protocolos no tenemos información las mujeres están muy encéfalo de eso así que yo creo que esta es una instancia muy relevante para poder de una forma muy humilde de poder representar a las mujeres de la región y las que se quieran sumar en empujar esta agenda que yo creo que hoy en día es lo único que tenemos ya como mujer para poder que nos vea las autoridades y yo creo que eso es lo más relevante aquí también creo que se acerca muy pronto un proceso de elecciones donde también la participación de las mujeres en política o estamos resolviendo el tema del COVID o viendo el tema de nuestros trabajos y además también se va a ver una merma en la participación de las mujeres en temas de participación política y yo creo que también la mesa debiera ir trabajando cada una de esas líneas bueno no me anerjo más porque también tengo como a ver si me veo una para hablar y para que todas puedan hablar les mando un saludo fraterno y estoy muy contenta de estar con cada una de ustedes está sin micrófono Yarna Epa Claudia está sin micrófono perdón perdón estoy hablando sola porque les decía que queda Adelaida María Díaz Silvia no tengo a nadie más acá anotado y después como para ir cerrando revisando María Díaz yo ya hablé ya hablé ya hablaste perdón sí hablé está Adelaida y Silvia disculpa Adelaida que antes se pudo conectar no sé qué Adelaida ¿no escuchas? Adelaida no sé si no nos escuchan Adelaida ella está como en un patio ¿no? estaba como sí le pedimos a Silvia yo Silvia no la veo la estoy buscando acá en el Silvia 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 no la encuentro a lo mejor fue alguna de las que se fue Adelaida debe tener problemas porque es de con Barbalá siempre es mala la acción en con Barbalá ¿y Silvia? déjame ver no la encuentro yo acá es lo mejor Silvia Silvia también lo mismo la Silvia sí que está ahí ya Punta de Oro sí Punitaki ya por último si les cuesta o sea si no se pueden comunicar que nos manden un chat con lo que piensan para no perder su su posibilidad de hablar senadora ahí estaríamos no sé si alguien más quiere hablar hemos conversado dos horas sí las mujeres cuando nos juntamos hablamos harto pero pero yo quisiera decir que ha sido sumamente importante escuchar todas las realidades en que cada una de ustedes como líder está incerta y de qué manera podemos armar entonces un trabajo una agenda en comisiones porque de hecho en las comisiones vamos tratando los temas pero también van saliendo medidas y nosotros en la agenda que ya tenemos hecha hay medidas inmediatas por ejemplo Marcela Zuleta planteaba un tema inmediato de la BTF la modalidad de trabajo a distancia ver qué pasa en la relación contractual eso lo podemos ver y puede ser un oficio que uno envíe una conversación con el ministro de educación o sea hay como situaciones inmediatas que se pueden enfrentar o por ejemplo postulaciones a los beneficios que han salido y que no quedan que los requisitos son muy altos entonces se puede hacer una ayuda a lo mejor las que son asistentes sociales o con un equipo también nuestro ver de qué manera se puede ayudar por ejemplo en la ruralidad en mi oficina atendemos un montón de personas que tenían los beneficios pero no sabían por qué no tienen internet lo que decían viajando entonces hay varias medidas que se pueden ir haciendo de inmediato si las detectamos las conocemos se traen a la mesa y inmediatamente entre todas por cierto hacemos la gestión hay otras que son de mediano plazo que es empezar hacernos cargo de situación de violencia en la región por ejemplo conocer si la violencia digamos de todo tipo física psicológica sexual hasta el asesinato que es que pasa en nuestra zona si con la pandemia se ha agudizado la violencia muchos dicen bueno ha disminuido la denuncia en los tribunales pero ha aumentado la denuncia vía teléfono vía plataformas telefónicas en nuestra zona es más difícil porque la ruralidad o la distancia de repente hace muy complejo la denuncia yo creo que es muy importante ver el tema de la violencia el tema de derechos sexuales reproductivos que podría ser en una misma salud puede ser salud violencia derechos sexuales reproductivos que todos ustedes han escuchado varias que tienen por ejemplo Erika Karen Blanco tienen una agrupación que trabaja la violencia podrían integrarse todo el tema salud se podrían ver también mujeres que tienen esa área y todo el tema de derechos sexuales y reproductivos yo creo que ahí se puede hacer otra comisión el tema de trabajo y emprendimiento ahí podemos revisar lo que María dice y que es muy complejo en nuestra zona la falta de fiscalización o sea de hecho la dirección del trabajo de Choapa yo un montón de veces que ha acogido la oficina y María que trabaja conmigo que hemos acogido las oficinas denuncias de abusos laborales vamos los denunciamos a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo ya no salía y ya habían amedrentado trabajador o sea hay mucha concomitancia del empresariado con las entes fiscalizadores sobre todo en las provincias en las comunas más rurales entonces creo que ahí hay un tema de trabajo y de emprendimiento yo creo que es muy importante ver detectar cuáles son los emprendimientos que tienen ustedes en la región porque Lucy Tapia hablaba del servicio ellos hacen un trabajo de repostería de restaurante ahora está con el delivery o sea en qué área de emprendimiento se puede observar mayor presencia de las mujeres en la región artesanía no sé venta de ropa de hecho sí habría que ver porque de esa manera también podemos para qué para qué sirve conocer las comisiones decir mira nosotras hacemos esto este otro este otro para decir mira la región tiene más bien las mujeres están en el área de emprendimiento en cuatro o cinco actividades que son las más notorias donde hay más mujeres y de esa manera yo creo que hacer un cruce para hacer una respuesta inmediata con los beneficios que ha dado el gobierno que lo ha dado de una manera bastante yo diría complicada porque hay que cumplir con varios requisitos hay que romper varias barreras pero ahí se pueden reconocer los instrumentos públicos que hay pedir datos de la región a la intendencia o a los distintos seremías o a los ministerios y ver de qué manera esos instrumentos han llegado esos beneficios han llegado efectivamente a la región y si no han llegado poder insistir por ejemplo qué le hace falta a la Lucy para su emprendimiento del delivery o no sé o qué le hace falta a las amigas que están en la artesanía y quieren vender artesanía o que están en el tema cierto de la venta de frutas orgánicas o de o de cómo se llama qué pasó aquí qué pasó no sé alguien se metió bueno la cosa es que un poco eso para ir conformando las comisiones y también el tema de la capacitación que salió acá de cultura y patrimonio que puede ser una comisión la violencia de género el trabajo de entendimiento salud de derechos sexuales y reproductivos el territorio que puede incorporar ruralidad medio ambiente cierto agua y también las comunidades agrícolas porque las comunidades agrícolas son una figura de tenencia de la tierra muy arcaica que Yolanda lo planteaba muy pachercal muy pachercal solamente los hijos mayores heredan derechos de la tierra entonces es una situación bien bien compleja que hay que hacer una cirugía mayor a la ley de comunidades agrícolas eso ya es como cirugía bien mayor pero igual es importante conocer por donde tenemos que cambiar la ley entonces como dice Yolanda en realidad con Barbalá Montepatria donde más comunidades agrícolas y comunidades que hay bueno la oveja de coquimbo tiene como ella decía 90% de las comunidades agrícolas de donde es muy pachercal el sistema muy pachercal entonces yo creo que ahí territorio ruralidad medio ambiente agua comunidad agrícola podría ser una comisión que que comprese todo eso a mí se me ocurre proponer eso el tema de la comisión de trabajo el tema de la artesanía yo creo que hay que verla ahí le sigue una mira es muy importante aquí hay artesanos maravillosos en toda la región entonces es una ciudad de rendimiento que había que respaldar ahí estaba Adelaida antes de que se desapareció ahí está Adelaida Mundaka Adelaida está en una zona muy muy alejada porque está con una foto nomás ahora sí pero bueno esa es la propuesta un poco no sé senadora yo había puesto acá en el en el chat entonces comisión de trabajo emprendimiento si querés podemos acomodar los nombres si es comisión de trabajo emprendimiento comisión de salud violencia derechos sexuales y reproductivos una comisión de cultura patrimonio a lo mejor ahí se puede meter todo el tema artesanía lo que decía la senadora y una comisión de territorio que en territorio comunidad agrícola agua y medio ambiente yo sé que aparece con muchos temas después lo podemos resumir en un nombre que sea más factible pero serían cuatro entonces cuatro comisiones y educación educación también sí perdón educación sí también se me queda a ver tengo tengo claro trabajo en medio ambiente en la conferencia salud educación aquí hay un mensaje estoy con mala señal pero el tema de dificultad que veo de cerca es el tema de inclusión laboral no solo lo vivo lo vivo con mi esposo pero hay mujeres con discapacidad que tienen hijos hay un caso de una joven con discapacidad que vive con su hija nueve años y nunca le dan trabajo y apoyo casi cero veo problemas de mala calidad de atención de adultos mayores estos temas de discapacidad y adultos mayores son desafíos que quizás eso podría quedar en salud como temas de cuidado también ¿no? sí yo les propongo que les mande una síntesis de los temas se los mando por mail y de ahí vamos buscando un nombre más corto a lo mejor para no tener que decir la chorrera de tema pero sabemos que esos temas están incluidos ¿les parece? va a empezar a trabajar y con la Alejandra que nos ayude me da la impresión ahora que por lo que veíamos la otra vez que es fácil trabajar por whatsapp o sea comunicarse no digo trabajar pero comunicarse por whatsapp entonces armar whatsapp por comisiones para empezar a trabajar y y un whatsapp donde estén todas de la región de Coquimbo ¿sí? para estar comunicada por uno por las necesidades por los temas por las actividades nosotros vamos subiendo casi vamos subiendo todos los días actividades que hacen las organizaciones de mujeres que hacen las organizaciones sociales donde participan y a veces eso es muy importante porque queda una web también y les sirve a todas digamos ¿les parece? y ahí con Alejandra la web también la web la mandé la mandé por acá pero igual la pongo en la síntesis de la reunión ya ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo en que a través del whatsapp podamos comunicar las comisiones y ustedes inscriben en las comisiones que quieran? ¿cierto? sí hay dos personas que están pidiendo palabra está pidiendo palabra María Isabel y María Rojas María Rojas que volvió con red no sé si está María Isabel ¿se puede comunicar o no? María Isabel María Isabel López es que me aparecen aquí no ahí está María Isabel Pérez ¿no? María Isabel ahí está hola sí tiene no tiene micrófono parece abre el micrófono no sé si tiene no el micrófono María Isabel ahí está con el micrófono cerrado ah dice acá que le saquen los audífonos habla así con el teléfono acá me están diciendo por acá pero tienes que sacarle el audífono sí se lo saqué ahí sí ahí sí ya se escucha ¿no? sí bien por fin la verdad es que yo estoy súper poco tecnológica y estoy aprendiendo recién y la verdad es que me vine de mi local y ahora quedé en la plaza acá en Illapel así que voy a aprovechar de hablar en público bueno lo que pasa es que mi nombre bueno yo me llamo María Isabel Pérez integro la directiva de la feria de la plaza de Abasto o sea de la feria de Abasto en Illapel que es una agrupación bastante grande numerosa donde hay comerciantes de diferentes rubros por no decir casi todos los rubros yo soy artesana hago artesanía en joyas y ahora con el tema de la pandemia me he visto en la obligación de reinventarme y para eso tuve que hacer una crear una línea nueva de productos de higiene personal ya bueno la verdad es que ha sido súper complicado bueno para decir también para los comerciantes en sí de la plaza de Abasto o sea o de la feria de Abasto este asunto porque bueno nos hemos visto limitados con el tema de que tuvimos que cerrar un tiempo para tener una cuarentena como decir una cuarentena solidaria por decir así para que el virus no siguiera expandiéndose mucho más y bueno y también ahora con el tema de los horarios porque nosotros estamos trabajando hasta las 3 de la tarde nomás ya entonces eso ha significado que nosotros tengamos menos venta bueno y además se nos complica se nos complica en el hecho de cuando uno tiene que ya pagar los arriendo comprar mercadería a todo esto las plataformas comerciales de las páginas web no están funcionando no están enviando la mercadería en muchas ocasiones tampoco hay insumos no puede uno comprar por las plataformas de internet tampoco se puede viajar porque están todas estas limitantes en Santiago así que la verdad es que ha sido súper complicado para nosotros como comerciantes y para mí y mis compañeros como artesanos porque acá en Illapey no hay recursos una cantidad de recursos destinados a la a fomentar el turismo a proteger la artesanía ancestral de la zona entonces y eso bueno nosotros llevamos luchando hace harto rato yo también hace unos varios años entonces hola se complica mucho se complica mucho para nosotros los artesanos ojalá se pudiera hacer no sé crear un un departamento crear un un ente donde hubiera una cantidad de recursos destinados para los artesanos la artesanía de la zona donde hay muchas personas que se dedican a la artesanía y hacen trabajos muy bonitos bueno y no solamente trabajos sino que también podríamos incluir ahí lo que es la artesanía lo que es comida las comidas ancestrales tanto que podemos rescatar de acá de nuestra zona y simplemente estamos abandonados y eso muchas gracias María Isabel tienes toda la razón claro y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder dar a conocer nuestras problemáticas y poder integrar comisiones donde se puedan conversar todo este tipo de problemáticas que se dan en diferentes ámbitos para bueno llegar a una solución o a posibles soluciones de estas problemáticas yo creo que lo más importante es conversar contarnos en la situación que cada una está pero también las formas de salir adelante que creo que ustedes conocen muy bien por la realidad por lo que dice por ejemplo María Isabel todo lo que ella propuso que son ideas que nacen desde la propia realidad que ellos viven entonces es muy importante que también de las reuniones salgan propuestas caminos de digamos de alternativas para ir remontando y superando la situación en que estamos claro bueno en realidad conversando se llega a buen puerto y sobre todo si hay si las autoridades nos quieren escuchar porque esa es la idea que nos escuchen y entiendan nuestros problemas y se pongan en nuestros zapatos así es eso en todo caso muchas gracias muchas gracias a todos por haberme escuchado gracias a mis compañeros que están ahí que son de los diferentes rubros bueno todos estamos luchando por sacar adelante nuestro país nuestro país que tanto queremos y nuestra comuna nuestra región y gracias a usted diputada por darnos la oportunidad de tener este tipo de conversaciones y poder hacer algo así es tenemos que echarle para adelante entre todas claro eso muchas gracias gracias entonces quedamos quedo de acuerdo con Alejandra y con Yana para armar esta minuta y mandársela a todas las mujeres que han estado presentes aquí en la reunión ¿sí? están de acuerdo que nos mande por whatsapp y ustedes deciden en qué comisiones se incorporan y echamos a andar el trabajo que es un trabajo muy bonito aprobamos muy bonito aprobamos la comisión si la Karen y la y la Erika ya están listas en violencia ¿no? en sexualidad entonces hay varias inscritas ya parece bueno y espero que hagamos un gran trabajo y nos podamos juntar ¿cierto? y sacar adelante a las mujeres de nuestra región empoderarnos y mostrar caminos para poder avanzar ¿cierto? esto es lo más importante no solamente ahora en pandemia sino que post pandemia ¿cómo podemos salir adelante en cada una de las actividades en que estamos? Senadora me siento que faltaba una persona María Roja ¿puede ser o no? Sí que no quería hablar de Belén Sí estoy acá ¿La Belén? ¡Ah! ¡La Belén! ¡Ay! ¡Que María Belén! ¡No! ¡No! ¡Que María Belén! ¡Que! 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 ¡Que conozco por Belén! Disculpe, disculpe No se preocupen Yo pensé que era la María Roja de Quilitapia Es que ustedes comprenderán que Roja es un apellido muy escaso muy complejo Es como Muñoz más o menos No, yo creo que Roja es más escaso aún senadora Después me dicen Daniela Tapia Ya, la Belén es que yo la conozco por Belén y después la María Tapia y ya por eso que ahí estamos Bueno, yo quería agradecer simplemente más que nada quise pedir la palabra para agradecer la invitación me incorporé desgraciadamente tarde a la reunión pero llevo harto rato ya escuchando me he podido interiorizar estoy muy muy feliz muy agradecida y quisiera simplemente en esta pasada pequeñita no quitarle más tiempo somos buenas para conversar parece mucho la importancia de relevar en la en la comisión que sea necesaria al menos el tema de la violencia respecto que se ejerce en el pololeo y cuando digo pololeo me refiero a una relación afectiva sexo afectiva sin convivencia y esas son generalmente las relaciones afectivas que se llevan a cabo cierto entre jovencitas generalmente estoy generalizando yo he tenido que ver con impotencia y con mucho desgarro ver como niñas de 17 18 19 20 años como también mujeres que no tienen convivencia no están siendo protegidas por la ley de violencia intrafamiliar que es la que tiene estas medidas cierto de cautelares más conocida como la orden de alejamiento entre otras ya y que técnicamente se denomina prohibición de acercamiento a la víctima las chicas que pololean que no viven con estas pololos por ponerles un nombre porque ahora ya las cosas son distintas no tienen esta protección no tienen la protección de ley de violencia intrafamiliar lo único que les queda es reclamar por lesiones sus agresores pueden acercarse a ellas y uno como abogada tiene que ir a los tribunales prácticamente tratar de que lo digo con mucha tristeza tratar incluso de muchas veces construir una relación de convivencia para poder conseguir las cautelares de la ley de violencia intrafamiliar finalmente señalarles a todas las mujeres que están presentes acá que es muy importante empoderar a la mujer en las etapas más tempranas sobre todo en la etapa temprana de su adolescencia porque es ahí donde nosotras vamos a marcar cómo nos vamos a desarrollar en nuestras vidas afectivas qué es lo que vamos a permitir qué es lo que no vamos a permitir como mujeres en una relación afectiva posterior así que simplemente quisiera revelar esa necesidad cuando trabaje en el momento adecuado muchas gracias por la invitación vamos a lograr grandes cambios muchas gracias gracias y quedaba la última que era Daniela sí hola ahí está la Daniela hola ¿se escucha? sí ¿sí? sí quería saludarla saludarla dale si se escucha ahí se nos fue sí quería saludarla por la invitación que sí es sobre todo la emprendedora y bueno los filos un balneario entonces la chica sobre todo la red de la red la red de emprendedora y la y las representantes que están de los filos no han podido trabajar las chicas trabajan en ferias que se hacen sobre todo el temporal de verano el verano ya viene si pudiésemos hacer un trabajo ya pudiésemos elaborar algún protocolo de alguna manera trabajar en conjunto con ellos para poder reactivar esto de alguna manera trabajarlo en conjunto a ver qué se puede hacer pensando ya en la temporada no han podido trabajar en todo el año entonces más allá de la la venta por red sociales que lo están haciendo pero iniciar un trabajo un despliegue con el municipio pasar en eso y que ellas puedan volver a trabajar gracias Daniela por estar muchas gracias ya de qué estamos no tengo ninguna otra ninguna otra ahora trabajar muy bien muy bien entonces muchas gracias y quedamos conectados a través de los whatsapp la decisión de la incorporación a las comisiones y nos ponemos a trabajar no más muchas gracias a todos por estar por el tiempo por el esfuerzo porque la conexión es compleja así que muchas muchas gracias un beso a todas una consulta muchas gracias senadora una consulta 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 se puede ir después inscribiendo a las comisiones las personas que no pudieron conectarse ahora por supuesto así porque quedaron varias afuera no se preocupen ya ya aquí llamando aquí también chao chao compañeras chao chao compañeras 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 saludos el gran principio para próxima el mate chao chao hay que ir a votar el 25 el 25 no el 26 con más fluido mascarilla con máscarilla con lápiz hay que ir al lápiz hay que ser apoderadas hay que ser apoderadas chao chao apoderadas controlar mirar ahí